Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Esperan respuestas del Ministerio de Educación por las denuncias en la EMRO. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, así lo dijo. Bueno, de hecho el tema del corte de los árboles, que según la denuncia que nosotros conocimos, no había una licencia. Es la denuncia, pero por supuesto esta investigación ya le corresponde al Ministerio Público, en tanto es un presunto delito. Ya como auxiliatoria departamental remitimos y ya supervisamos las acciones que corresponden al Ministerio Público. De tal manera que entendemos que el día de ayer hubo una reunión importante en el auditorio de la Escuela Normal Regional de Orente, donde se hizo presente autoridades del Ministerio de Educación, para poder solventar otros problemas denunciados por docentes, personal operativo y sobre todo estudiantes por la mala calidad de los alimentos de siete quetzales que cada estudiante tiene por tiempo de alimento. Ellos argumentan que por cada tiempo solo le sirven frijolitos y arroz, ¿verdad? En este sentido, la investigación continúa, pero también están argumentando de las funciones que quien dirige esta escuela asigna a operativos, los asigna a cocina, por ejemplo, a docentes, los asigna seguridad. Entendemos las dificultades de esta escuela, pero sabemos que inmediatamente se deben resolver, porque recordemos que en esta escuela están internos menores de edad. Por lo tanto, es una alta responsabilidad del Ministerio de Educación la protección de estos niños y niñas que vienen de diferentes partes del país. ¿Se ha pronunciado la directora departamental al respecto? Nosotros estamos en este momento en espera de la solicitud de informe circunstanciado. De hecho, esta semana vence el plazo de ley para el debido pronunciamiento y para también las acciones que estará desarrollando el Ministerio de Educación para solventar esta grave problemática que vulnera los derechos a la educación, a la seguridad, a la igualdad, a la identidad, a la alimentación, entre otros derechos. Estamos en espera para que se puedan pronunciar al respecto de estas denuncias constantes por parte de la Escuela Normal Regional de Oriente. ¿Existe alguna suspensión para la directora para que no esté siempre a cargo del centro educativo, para que no se sigan vulnerando los derechos? De momento conocemos que siguen funciones y esto ya es discrecional de parte de las autoridades del Ministerio de Educación.